Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo imitan, y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, se mueve la cinturita Y las muchachas lo imitan, y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar, el baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar En mi casa no se baila el perrito No señor Papi no sea así, no te pongas guapo A ese baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esta niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo A ese mismo le gusta a todos los muchachos El baile del perrito, el baile del perrito Papi no sea así, no te pongas guapo A ese mismo le gusta a todos los muchachos Y se baila así, el baile del perro Que lo baile del lao, que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando Lo baila la vieja, y lo baila aquella señorita Y no es por titubear la rica Es porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile del lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando El baile del perro